¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer esto que se llama un pequeño, desde genito hasta fuerte, ¿vamos? Bueno, están contratadas, ¿no? Vamos a hacer un cargo bonito y espero que disfruten con niños. Danse, danse el baile. Gracias a todos. 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 Gracias. Un lado, 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 uno, dos, tres, uno, dos, tres. Reunida como bebe los peces en el río, reunida como bebe por me hagas la silla. Bebe y bebe y duérgela de ver, los peces en el río por me hagas la silla. Muy bien, ahora ustedes están en el río, ¿no? Un dato, un poco, un poco. Dos, dos, un, dos, tres. Pero mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo ven porque ha venido nacido. He venido, he venido, he venido a beber, los peces en el río porque ha venido nacido. Mira, ustedes están en el río, ¿no? Y yo, 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 yo. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!